para este rico estofado necesitamos tres presas de pollo 50 mililitros de cerveza una pizca de orégano y pimienta al gusto dejamos dos horas amacerando precalentamos una olla y agregamos tres cucharadas de aceite vamos a proceder a sellarlos aproximadamente dos minutos por cada lado o hasta que ustedes vean que despega dan la vuelta ahora vamos a echar la cebolla una cucharada de ajos y en su mismo aceite vamos a sofreír voy a echarle también una cucharadita de ají amarillo vamos a sofreír todo esto y dejar que suelte sus sabores ya vemos que nuestro aderezo ya está listo la cebolla está doradita está separado el aceite de la cebolla vamos a agregar un tomate plom cortado pelado y sin pepa voy a agregar más humo hongos blancos 80 gramos alberjitas verdes 40 gramos una zanahoria mediana cortada cortada en rodajas vamos a mezclar todo que sofreía un poquito ya tiene un aroma muy rico y una vez mezclado todo vamos a regresar el pollo la cerveza que quedó del pollo vamos a echar todo unas hojas de laurel aquí en eeuu tenemos esta papa amarilla yucón o la roja también que es muy rica agregamos un poquito de sal al gusto mezclamos un poquito porque hemos echado la sal vamos a agregar 150 mililitros de caldo de pollo vamos a tapar y dejar 25 minutos para que cocine todo vamos a tratar de poner la papa abajo el pollo sobre todos los vegetales alrededor listo tapamos regresamos en 25 minutos listo pasaron los 25 minutos mmm que broma tan rico vamos a echarle cilantro encima vamos a tapar nuevamente hasta emplatar ya volvemos listo nuestro delicioso estofado no se olviden de suscribirse a mi canal y regalarme un like gracias